Distintas expresiones de amor y solidaridad para el compañero Bismar Martínez, pobladores de todo el departamento de Carazo, se sumaron al clamor del pueblo sandinista que exige justicia y reparación para los familiares del compañero y militante sandinista. Estas muestras de solidaridad y respaldo a la familia del compañero Bismar Martínez se han hecho presentes desde la noche de este sábado, donde los familiares y compañeros sandinistas se congregaron en una jornada de oración a las afueras del Colegio San José en Ginotepe, en honor al compañero Bismar. Vamos adelante construyendo paz, unidad y reconciliación, pero necesitamos justicia, 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 adelante. ¡Viva ese ejemplo del compañero Bismar Martínez! ¡Viva el comandante de la nieve! ¡Viva el frente sandinista! En este mismo sentir del pueblo nicaragüense que exige justicia para los familiares de Bismar Martínez, una inmensa caravana vehicular recorrió las calles de la capital exigiendo justicia por el atroz hecho realizado por los terroristas en contra del compañero, quien sufrió humillación y tortura por parte de los enemigos de la paz. De igual forma, miles de ciudadanos del departamento de Carazo manifestaron su solidaridad y compromiso con el compañero Bismar Martínez con una caravana que recorrió todo el departamento, finalizando en la ciudad de Diriamba. ¡Viva el comandante de la nieve! ¡Viva el comandante de la nieve! En imágenes vemos como los pobladores de los barrios y sectores por donde avanzaba la gigantesca caravana rojinegra, que sumaban a la exigencia de justicia, paz y vida para el compañero Bismar. Nicaragua, extrañada por Sandino, dio a luz un primogénito. El comandante de la nieve! Kenneth Barquero, Multinoticias.